Hola Sani, buenas tardes, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema, vamos a poner como por ejemplo una persona de 50 años, una mujer que tiene un problema cérvico-uterino, por ejemplo un cáncer. Esto puede ser que viene derivado de, por ejemplo, una violación que tuvo la mujer cuando tenía 5 años en infancia. Entonces lo que vamos a hacer es, lo explica la física cuántica, la medicina cuántica, que el tiempo no existe. Entonces podemos regresar el tiempo con una hipnosis ericksoniana, regresar al momento de la violación y cambiar la información. Es como si en una película cortáramos esa escena y la cambiamos y en el inconsciente de esa persona va a quedar borrada la emoción o cambiada la emoción y por lo tanto como la mente enferma al cuerpo, al cambiar esa emoción ya no se va a desarrollar la información en el cuerpo que produjo el tumor. Hay otras técnicas como sacar la emoción a base de resentir, de programación neurolingüística, etc. Ahora, esa mujer va a empezar un proceso de recuperación de su patología, en este caso pusimos el ejemplo de un cáncer y utilizaríamos técnicas en el cuerpo como homeopatía, herbolaria, terapia neural, cámara hiperbárica, lavados intestinales. Podríamos aplicar infinidad de técnicas en el cuerpo, pero sin olvidar que esa emoción ha estado guardada en el disco duro del inconsciente durante muchos años que le va a estar afectando a esta persona. Entonces, la medicina integral, biológica, naturista, como le querramos llamar, tenemos que integrarla en mente-cuerpo, porque la mente enferma al cuerpo, no el cuerpo se enferma por sí solo. Desde una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, etc., eso es manejado y controlado por el sistema nervioso desde nuestro cuerpo mental, emocional, porque vuelvo a repetir, no lo podemos separar. Es una forma de curar de una forma natural, sin métodos invasivos que van a dañar al cuerpo. Si el paciente quiere recibir otro tipo de terapias químicas, bienvenidas. Pero esto es un apoyo muy grande, porque es la forma de tratar la causa, el origen de lo que le está pasando a la paciente. La paciente va a estar más segura, más tranquila y va a poder resolver su conflicto físico, emocional y quitar el shock del diagnóstico que puede provocar otro tipo de enfermedades a futuro.